Por la lluvia importante que todos conocemos, que se dio más que nada sobre la parte sur de la margen del río, eso trae mucho, mucha sedimentación, que ya a las 10 de la noche, a las 22, 23 horas, tuvimos que parar la planta. Porque los niveles eran del orden de los 2.000 unidades, que bueno, ya son cantidades que complican el funcionamiento de la planta, de cualquier planta, porque ensucia demasiado los filtros y los niveles de potabilización son tan bajos que es preferible esperar a que se mejore el agua y después comenzar a potabilizar. Y lo hicimos así, nos tomamos un lapso, que bueno, nos ayudó un poco, que el consumo no era demasiado importante, no alcanzamos a perder las reservas, nosotros tenemos dos reservas, como lo he explicado, varias oportunidades, una en la zona norte y zona sur. Priorizamos la zona norte porque es la que más nos cuesta llenar, por una cuestión física, es más alta, así que nunca la perdimos, siempre la tuvimos como mínimo al 80% la reserva y decidimos sacrificar un poco la zona baja, que casi nunca se ve tan afectada como el norte, por eso es que el domingo la ciudadanía roquense apareció con que no tenía agua, sobre todo acá en el centro. ¿Y esa turbidad, el agua con esa turbidad, ¿es apta para el consumo humano? Sí, es apta, digamos el agua, uno habla de calidades de agua, donde se incluye, digamos, el olor, el sabor y en este caso lo visual. Lo visual se ve afectado por la suspensión que tiene, pero después tuvimos otro problema, que es el suministro de energía, tuvimos una situación particular el viernes, el domingo, que nos quedamos sin energía en planta, primero arrancamos con la toma, creo que se cayó un árbol sobre la línea de media y nos quedamos sin energía en la toma y estuvimos hasta hoy a las 7 y media de la mañana, que inclusive después se propaló hasta la planta potabilizadora. Gracias.